El IBEX 35 ha completado una semana muy positiva en la que se ha revalorizado un 2,2%, además ha marcado máximos anuales durante la semana y aunque este viernes ha bajado un 0,09% hasta 8.815 puntos, ha completado un gran mes de abril en el que ha subido un 2,7%, lo que arroja una ganancia anual del 9,2%. Prácticamente el objetivo de su vida es electivo español tras superar su anterior máximo anual de 8.740 puntos se ha cumplido ya que durante la semana ha cotizado muy cerca de 8.900 puntos. Esta jornada ha estado marcada por los resultados de Banco Sabadell que ha subido con mucha fuerza tras superar previsiones y también por las cuentas de BVA que también ha avanzado aunque en menor medida que Sabadell y ha superado previsiones. A los analistas también les ha gustado que anunciara que prevé comenzar a recomprar acciones en el cuarto trimestre. Para las próximas jornadas, como decimos, no se descarta que Libros 35 pueda llegar a tocar esos 9.000 puntos pero también no se descarta que se produzca una consolidación de niveles tras las últimas ganancias acumuladas.